...y la canción australiana que se titula Bello, que significa ahora bienvenido. La canción que vamos a cantar ahora es una canción rusa del profesor infantil llamada Sir Romboluk, que trata de una pajarita que se encuentra en un pajarito junto a su abuelo. Gracias. La música sonica sonoplosa , veterans quieren poder respetar. La música son ruso como puro , Instead, la música son growing a un pajaro popular. ¡Sinampa! ¡Sinampa! ¡Pum! 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 ¡Sinampa! ¡Sinampa! ¡Sinampa!abol! ¡Sinampa! ¡Sinampa! ¡Calla, grenza y la mar이�ote ha engielli! Pilar que pilar María, pilar María Pilar que pilar María, pilar María Pilar que pilar María, venga María Hoy, hoy acopila María y la maina no pila, pila yo, pila María y también pila pila, pila que pila María, pila el maíz. Hoy, 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 hoy pila todo el maíz, hoy, 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 que mamá mandó pila, pila yo, pila María y también pila pila, pila que pila María, pila el maíz, pila que pila María, pila el maíz. Chala pechala María, chala el maíz. Chay, la fechita María, chancha y Chacata, chacata, chacata Chacata, chacata, chacata Chacata, chacata, chacata ¡Gracias! La próxima canción que vamos a cantar es una canción de Tuna Tuna, se llama Tuna, y es la que cantan las madres y los niños mayores a los niños más pequeños. Tuna 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 T ¡Gracias por ver el video! La canción que vamos a cantar ahora es colombiana. Es un juego y se titula Mi caballo de madera. Mi caballo de madera. Mi juguete más bonito. Se ha cerrado una pata. Se mojó mi caballito. La, 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 la. La, 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 la. El jueguito va a empezar Mi caballo de madera, mi juguete más bonito Se me ha pegado la mano, seco con mi caballito Navegando y veando, la tía muriendo Me enseñó como a curar, hoy bailamos este jueguito Atención a los pelados, que ahora va a empezar contigo Vamos todos a ir a, como lo hace el caballito Vamos todos a ir a, como lo hace el caballito Se cojo, se cojo, se cojo mi caballito Camino, camino, camino mi caballito Se me ha pegado con mi caballito Se loco, se loco, se loco mi caballito Para, 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 para Para el caballito del caballito Alcanzamos a todas las carruñitos Galopando vamos ya, invítate al caballito Como lo dice el amor, lo hacemos con las manitos ¡Olelelelele, ya sin cojo mi callito! ¡Sin cojo, sin cojo, sin cojo mi callito! ¡Olelelelele, ya sin cojo, sin cojo mi callito! ¡Sin cojo, sin cojo, sin cojo mi callito! Gracias. 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 Gracias, queridos cantores de Madrid. Ahora saldremos a tomar algo aquí fuera y todos los que no hayan visto la exposición en la planta tercera pueden ir subiendo al ritmo que les apetezca. Muchas gracias. Gracias.